Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la quinta y que podría ser última partida de esta KCM 2023 temporada 2. Tenemos un Royal Intratable con 4 kills y bueno, es el momento, el equipo C repita a jugador, así que han elegido a nuestro amigo Soma y nada, sin más tortas, vamos a darle cargo al tema. Y nada, que contaros un poco que voy a estar casteando en directo la ASL, la SL16 creo que es ya, junto con Jan y con Yu, un día con Jan y otro con Yu, el día 4 y 5 de octubre, ¿vale? Este vídeo en principio debe salir aproximadamente el 16 de octubre, 15 de octubre, dependiendo de qué zona del mundo seáis y pues bueno, como más o menos en 3 semanas después o una cosa así, ¿vale? Así que no lo perdáis porque voy a estar ahí en directo en la ASL que echaba de menos mucho estar casteando las semifinales, ¿vale? Obviamente no sé quién jugará porque el momento en el que estoy grabando el vídeo pues todavía no se han jugado los... yo creo que ni siquiera se han acabado la fase de grupos, falta que se acabe la segunda fase de grupos y falta también obviamente los cuartos de final, así que bueno, son esas 3 semanas que quedan, así que nada, no sé quién jugará pero estaremos ahí dándole calor al tema, ¿vale? Y bueno, tenemos en la partida, el mapa es, como podéis ver, Polipoise y tenemos la parte inferior izquierda de nuestro amigo Royal jugando con un Command Center primero y luego bloqueando con la barraca, eso es una chapada completa, la barraca a la izquierda del Command bloquea completamente y el depósito encima de cualquier cosa también bloquea siempre, así que como vemos, pues no hay mucho, aquí se ha equivocado y ha puesto la barraca en rango de visión del drone, cosa que hace que sepa nuestro amigo Soma que hay doble barraca detrás, que también es muy típico sinceramente porque como no te falta gas normalmente, pues se suele hacer este tipo de jugada con doble barraca para luego poder tomar la expansión más o menos rápido y como vemos, pues aquí directamente levanta el Command Center del Terran que tiene un Stivel a base del Zerg y ha visto perfectamente que va con expansión y vamos a ver que hace Soma porque se puede jugar normal, no toma riesgo, simplemente jugar con dos bases, muta, lo típico o puedes intentar a veces jugártela con una tercera hatchery que yo sinceramente no recomiendo y menos en este mapa, en otro mapa quizás sí, pero aquí el Terran puede parecer como que no tiene casi marines y demás pero hay un timing que si te pones a hacer una tercera hatchery sin respetar el timing normal de leer, vale, sobre todo pues te pueden dar bastantes problemas, aquí lo mejor suele ser hacer el timing normal de leer y luego esta tercera que está haciendo dentro de su base Soma, si quieres la puedes hacer fuera pero aún así se te puede complicar un poco la partida porque sigue viéndose también ataque en el que los mutas llegan bastante mal como vemos ya hay dos marines fuera, van a ser otros dos, en cualquier momento se te plantan 8 o 10 marines aunque seas en skin packs y muchas veces te pueden dar bastantes problemillas como comento para poder defenderlas la tercera así que Soma ha ido por la ruta más segura que es poner la hatchery dentro y bueno vamos a ver a Royal si consigue hacerse un all kill en la final porque como vemos está totalmente intratable ahí, va a caer el STB y bueno por ahora todo normal la verdad quizás un poco esta salida del Terran como vemos un poco más económica, tenemos la Aspira por parte del Zerg y aquí lo bueno que tiene esta salida del Terran es que no tienes que preocuparte demasiado del timing attack en tu base principal porque ya cuando Siken llega a la base principal, lo normal es que te dé tiempo a sacar una Sanken ya que el Steam Packs llega muy tarde, entonces es verdad que te puede venir muchos marines pero la Sanken siempre va a estar apoyando, mientras que la tercera de la Sanken muchas veces no te da tiempo a plantarle como vemos aquí este es el push al minuto 5 más o menos, pero el Steam Packs no debería estar hecho y por lo tanto el que corras o todo, las posiciones que están en las que es cruzado y te tienes que recorrer todo el mapa es casi imposible que el Terran le dé tiempo a llegar a tu base antes de que los mutas salen vemos aquí Soma está simplemente ganando segundos, ya que lo que quiere es que el Terran pues no pueda avanzar por el mapa y sobre todo tener localizado donde están esos marines porque cuando saques los mutas no quieres que los marines estén en mitad del mapa o no sabes donde están y que de repente te cancelen la posible tercera base así que nada, Soma ya está a punto de sacar los mutas, ahí está ya empezando a hacerlos sí, lo más normal es que ahora mande un drone para hacer una tercera ya vemos que lo tiene preparado abajo a la derecha del mapa así que ahí es donde va a tratar de hacerle el daño aquí el Zer intenta colarse, no hay suficiente chapada por parte del Terran en la natural así que bueno, consigue un marine, consigue ver las cuatro barracas y vamos a ver porque aquí sobre todo este es el timing en el que el Terran debería estar plantando torretas y como vemos ahí, ¿cuántas torretas hay? Pues ahí una haciéndose, pero solo una y esto molesta bastante porque, bueno, cuidado porque la batería de Steve también ha tenido mala suerte ahí Royal de que el Steve no se moviera y bueno, como vemos, pues tenemos aquí al Zer que va a tratar de, bueno, pues con los mutas molestar bastante, sabe además muy bien dónde hay torretas en la base principal y dónde no porque obviamente lo he visto con los Zerling, así que esto es muy importante para tratar de bueno, como vemos, vas a hacer el mayor daño posible vemos la tercera al Zer que es muy típica el Terran que lo normal aquí es que la natural sí que tenga torretas lo normal es que se quede ahí donde la barracas muchas veces pero bueno, parece que se queda la natural el Zerg ahí va a ser difícil que rasque nada vamos a ver porque se puede intentar que va por el borde consigue un primer trabajador, no, se queda ahí a 5 de vida no le pego con todos los mutas los Firebats que van a intentar quizás ir por la parte baja tratando de encontrar ahí la tercera del Zerg el Zerg ahí, vamos a ver porque tiene los vuelos bien posicionados Soma, como vemos, alrededor de la base del jugador Terran para ver más o menos todas las posibles rutas pero vamos a ver porque sí yo creo que ahí ya ha visto el Zerg los dos Firebats que van hacia su base y tendría que saber si ahí ya los ha visto así que vamos a ver si reacciona o no se han llevado un par de series ahí por delante otro más y ahí, cuidado porque hay un agujero brutalísimo en las defensas del Terran que parece que se va al contraataque a lo loco vemos ahí que vienen Firebats el Zerg que yo creo que en algún momento se va a tener que dar la vuelta no tiene ni una Soma Sanken así que podría ser peligroso el... no darse la vuelta pronto porque como vemos ahí podrían ponerle bastantes problemas el Terran que yo no sé si ha llegado a ver la tercera base abajo a la derecha con Skan el Zerg sacando a Hydra Den rápida para tratar de quizás sacar a Goodlurker y como vemos simplemente esta presión que ha metido el Terran obliga al Zerg a irse en una posición en la que estaba bastante, bastante bien el ataque que estaba haciendo porque estaba consiguiendo rascar mucho daño así que nada, los Terling están buscando a los Firebats ahora que están abajo yo no sé si nos ha llegado a ver Soma, ¿no? debería haberlo visto con Overlord pero parece que no y aquí va a palmar un par de drones así que cuidadín porque Soma puede tener problemas o sea más que los deja ahí nuestro amigo Royal Escondidos para que haya más Terlings o sea, perdón, más Terlings más drones del Ter que matar pero bueno, parece ser que Soma los está medio buscando con los Terlings y a ver porque parece que los va a encontrar yo creo que aquí los va a encontrar vemos ahí como sigue migrando con los Mutas buen ataque por parte del Ter que consigue matar varios ahí van a llegar los Firebats y vamos a ver porque hay bastantes Terlings por parte de Soma cerca para defender no debería perder más que un drone como mucho los Firebats se han intentado posicionar detrás pero tenemos la Hydra bien preparada ahí para apoyar y parece una tontería pero esa Hydra hace que los Firebats no puedan quedarse ahí detrás buena chicharra de Zer y sacamos que matar 5 o 6 y ahora Zer lo único que tiene que hacer es pues sacar un par de Hydras más ahí taponar la rampa con un huevo de Lurker y... uh, cuidado porque ahí los Mutas parece que se le iban uf, no ha tirado Stimpax ahí Royal a tiempo y se han llevado un Marine más así que nada parece que por ahora al Zer le están saliendo más o menos bien las cosas es verdad que Royal tiene una ventaja a iniciar importante con ese Command Center primero parece que es una tontería pero se nota bastante tener el Command tan rápido y esto hace que los Minerales suban muy muy rápido vemos que ya está con el Doble Star por ahí haciéndose pero bueno el Zer ha conseguido Hydras va a tener Lurker es la tercera yo creo que sin problema va a tener también la Ler así que como mínimo yo creo que vamos a llegar a la parte de Firebats porque aquí le matan un montón de Marines y un médico al jugador Terran buena jugada por parte del Zer que como vemos ha bloqueado y la rampa con el huevo puede poner Lurker en la parte superior y aquí el Terran debería largarse porque ese Lurker le puede pinchar bastante cuidado porque ahí el Lurker no está en posición y yo no sé hasta qué punto parece que hay más Lurker que es la base principal es muy importante hacer un Lurker antes de taponar porque muchos que somos novatos pues nos da por hacer el primer Lurker el de la rampa bueno no da miedo pero es mucho más importante hacerlos detrás para que luego puedas taponar con otro más tarde y tener los Lurkers ya posicionados arriba de la rampa porque si hacer es el primero el de la rampa y luego los dos dos y el Terran te ataca pues al final en cuanto el Lurker sale obviamente lo puede matar el Terran y cuando subes para enterrarlo los otros Lurkers están sin terminar arriba y se te pueden colar una vez que se te cuelan ya y ya ¡uh! vaya pinchado que ha metido ahí el Terran o sea el Zer perdón y aquí Soma ya tiene mucha ventaja después de esta jugada porque ese hall positive Lurker le ha pasado muy mala factura al jugador Terran que ha perdido todo el control del mapa como vemos aquí el Zer de Filer Mount y cuidado porque me preocupa un poco la posición de Royer ese pinchazo ha sido durísimo pero durísimo y aquí parece que el Zer incluso busca la jugular vamos a ver si lo consigue se lanza con absolutamente todo no sé hasta que punto parece que puede funcionar parece que sí que funciona consigue matar varios marines y cuidado porque la base del Terran está muy complicada desde ahí arriba creo que puede pegar más o menos a las torretas sin que el Bunker le pegue o al menos al Scan y aquí con los 5 Lurkers incluso yo creo que podría hasta terminar la partida vemos ahí como parece que los entierra consigue ponerlos ahí en una posición superior y vemos que el Bunker no está en rango así que esto parece prácticamente Chichi y el Royale que se intentará lanzar un poco como pueda pero sinceramente no creo que le funcione bueno se equivocó ahí con el Lurker y el Bunker lo mató así que un Lurker menos pero son 5 que son muy fuertes vemos a un Zerling también la Sidra yendo todo de Soma al ataque y el problema es que estaba haciendo el Zerling el de Firearm recordemos y cuidado porque se lanza el ataque el Terran vemos ahí como intenta emigrar pero le están cañando todos los marines y yo creo que esto es jaque mate chicos Chichi y el Royale que por fin consiguen pararle los pies teníamos un montonazo de kills por parte de nuestro amigo Royale pero bueno parece que se le acaba un poco la racha es verdad que podrá volver a jugar en caso de que Soma intente hacer un reverso el kill bueno incluso podría repetir el equipo de Terran a Royale en la siguiente partida si quisiera no estás obligado a que te eliminen todos los jugadores para repetir uno eso es importante así que podríamos ver otra vez un Soma Royale en la siguiente partida pero bueno no creo que sea el caso y nada con esto acaba el vídeo recordad por favor que tenemos que tenemos voy a estar en directo el día 4 y 5 de octubre casteando la ASL ya sabéis que es a las 5 de la mañana en Perú ya no me acuerdo de las horas en invierno si son creo que son las 6 de la mañana en Bolivia y las 7 en Chile quizás así que bueno estar atentos aquí en España es a las 12 de mediodía creo ahora ya también es que como es en octubre y hay cambio de horario y toda la movida sinceramente nunca 6 a las 11 a las 12 de la mañana juraría que es a las 12 lo puedo mirar la verdad no sé por qué no lo vio así que a ver ASL 16 y están siendo a las porque ya no me entero macho no me entero de qué está pasando van a ser a las 12 del mediodía aquí ahora española y pues 7 horas menos en Perú que son las 5 de la mañana y como digo 6 en Bolivia creo y 7 en Chile así que nada lo dicho si os ha gustado el vídeo por favor darle un like muy grande suscribiros si todavía no lo habéis hecho tenemos partida de StarCast todos los fines de semana y recordad por favor si podéis pasar por el vídeo de KCM que lo tienes ahí abajo el enlace y ponerle ahí un pulgarcito y ponerle un comentario que alguno no sé si es que me tronera que pero me dice gracias Defi me encanta tu torneo y gracias a KCM por no sé qué no no el torneo es de KCM yo solo lo castigo en español así que por favor ir al vídeo de KCM y poner un comentario ahí bonito y demás y bueno para el tema que muchos me preguntáis verlos enteros y no pasa nada pero lo que más me ayuda más incluso que veis en los anuncios o no sinceramente es el tema de que compartáis el vídeo cuanta más gente vea el vídeo pues muchísimo mejor así que compartir el vídeo por las redes sociales con vuestros amigos y demás es más incluso en las redes sociales ese tipo de Whatsapp y eso pues está bien que lo compartáis si podéis hacerlo pero intentar también que gente que quizá no conozca mucho si es una partida que mola que se entiende más o menos bien para gente que quizá jugó el juego en su momento pero no lo sigue pues ahí aprovechar y compartir que así conseguirmos que la comunidad crezca pues un poquito más y nada nos vemos en el siguiente hasta la próxima